Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a presentar el proyecto Un día de mi vida. Piensa en las actividades que realizas a lo largo de un día de tu vida cotidiana, desde que te levantas hasta que te acuestas. A continuación, anota todas las acciones que realizas ordenadamente en la libreta. No te olvides de ninguna importante. Escribe en una cartulina cada acto que completas durante el día, indicando la hora digital y analógica a la que se produce cada uno. Por último, presenta a tus compañeros un día de tu vida y compara si las acciones que realizas son similares a las que hacen ellos. Recuerda, estos son los pasos que tienes que realizar para completar el proyecto Un día de mi vida.